Si estuvieran en un barranco Ruslana y Alex Márquez, ¿a quién empujarías al vacío? Lógicamente no te empujaría al vacío. Me empujaste al vacío. Te empujé al vacío, pero no en el sentido literal. Yo creo que se acercó y dijo, camina. Es que me dan ganas de ir y darle un beso. O sea, es como... ¿Te puedo dar un beso? ¿Te puedo dar un beso? La magia de la televisión. ¿Quién besa mejor? Martín Poblumar. Bueno, espero que no me defraude. Y eso que no le he puesto todo, ¿eh? Si le pongo todo mi espejo, te caes loco. Si entiéndolo mucho, te voy a defraudar, ¿eh? Es que los labios de Martín, tío... ¿Qué pedazo de labios tiene Martín? Es que... Claro. Es que no lo sé... No, no soy consciente, ¿eh? Bienvenidas, bienvenidos a este escaparote. Yo soy Javi Bañez y él es Omar. ¡Yé! En el fondo tenemos mucho más público para hacer este aplauso, pero están ahora mismo en el backstage. Ahora mismo, en este episodio probablemente hay más triunfitos que en la propia academia. Efectivamente, así. Y como podréis comprobar, aunque este episodio ha salido un día después, o dos días después, o ha salido después, ¿vale? Se ha grabado seguido al anterior, que si no lo habéis visto todavía... ¿No habéis visto el episodio de Edena? Por favor, te voy para atrás, te correrá a verlo, suscribiros, darle al like, todas estas mierdas. Y activar la campanita. Darle a la campanita y todo para no perderos nada. Porque de verdad ha sido... O sea, ¿cómo lo hacemos para estar a la altura con lo que ha pasado antes? Va a ser complicado. Va a ser complicado. Creo que o te bajas los pantalones o no remontamos esto. Otra vez. ¿Ya ha pasado con el nariz? Claro, es que te haya pasado. ¿Cómo estás, Omar? Bien, muy bien. Estoy muy contento. Sí, o sea, ya has salido y ahora estás enfrentándote cada día, cada vez que estás en estas movidas, a otro tipo de jungla, que es la jungla de entrevistas, de preguntas, de corazón, de no corazón, de música, y ahora vamos para adelante. ¿Cómo se lleva todo eso? Pues mira, estoy un poco aprendiendo lo que es este mundo. Estoy peleando ahí por lograr aprenderlo y llevarlo de la mejor manera. Pero es verdad que a veces pasan cosas como muy locas. Claro, de repente te ves en sitios que dices, ¿qué he hecho para estar aquí? ¿Qué he hecho? No lo sé. Y de repente, claro. Bueno, ahora mismo, más allá de que hablemos de muchas cosas, porque a toda la gente que nos sigue les interesa saber muchas cosas de OT, ya sabemos que es un fandom muy bonito, muy rico. Ya lo he dicho en el episodio anterior, Nerea, que ha venido de invitada, nos estaba contando que veía como la edición de OT1, después la suya y la vuestra. Está siendo como un resurgir y tiene un fandom que da vértigo, ¿no? Muy heavy, sí, sí. El fandom de OT es como muy loco porque se involucran muchísimo y nos dan muchísimo cariño, pero luego también tiene parte mala porque también cuando pasan cosas malas van a muerde a por quien sea. Y por eso precisamente el nuevo single de Omar se está tirando al vacío. No sabemos si hay colchonetas, si hay paracaídas. Desvéranos, ¿dónde está ese vacío? ¿Dónde acaba eso? Ese vacío es como metafórico, ¿no? Puede ser el vacío que tú quieras. O sea, puedes estar cayendo donde tú quieras. Es como guay porque puedes elegir el sitio donde caes. Puedes caer al suelo, puedes caer a una cama, puedes caer a... O sea, que es una metáfora de la música, de la industria y de la vida musical. Y de la vida musical. Y de la vida musical, porque madre mía. Pues tío, ve colocándote siempre un paracaídas por lo que pueda pasar. Ya, sí. Debajo de la chupa de cuero, llevarlo ahí para tirar de la anilla y de repente... Normalmente el paracaídas, cuando hacemos entrevistas y hablamos con artistas, con actores, actrices y todo, el paracaídas suele ser el psicólogo. El psicólogo, ¿no? Que es el que nos ayuda a gestionar un poquito todo. Sí, sí. Innecesario, muy necesario. Es importante, sí, sí. Yo todavía no he consumido psicólogo. ¿Has consumido? Pues o sea, si estás bien y no lo necesitas, está genial. De momento sí. Por ahora aguanta, que eso está de puta madre. Hablemos de tu single. O sea, tengo que parar. ¿Tengo que parar de qué? ¿Tengo que parar? Pues es que, claro, tengo que parar. Mira, yo esa canción la escribí... O sea, pensando en alguien de mi pasado con quien tuve una relación. Esa relación se acabó así como muy... De una forma muy... ¿Sin una terminal? Va por ahí, porque, claro, ella... Lo que pasaba es que ella quería ir al extranjero a vivir experiencias nuevas y tal. Y mis planes estaban como más aquí, en España y tal. Entonces, pues simplemente se separaron nuestros caminos y no había un motivo de peso que acabara la relación, sino que la disparidad de... Ojo, que si te llegas a ir por ahí, a lo mejor ahora no tendríamos el Omar Músico. ¿Cómo es el devenir de la vida? Me cago en la puta. ¿Cómo es el devenir de la vida? Porque ella ahora está en Nueva Zelanda, de repente, con una furgoneta, viviendo la vida. Ojo, ¿eh? Entonces, claro, si a lo mejor yo me hubiera ido, estaría en Nueva Zelanda y no aquí, contigo. Hostias. Es una de puta madre Nueva Zelanda con furgoneta, de verdad. Pero te digo yo que después de haber escuchado... Porque me ha pasado como con tus compis, que debe hacer una emoción eso... Cuando ves que están escuchando tu single por primera vez. ¿Tú qué has sentido? Yo el primer día que salió, o sea, cuando salió, me tiré rollo hasta las cinco y pico de la mañana, leyendo mensajes, viendo Twitter, porque todos los mensajes que recibí eran buenos, positivos, y era como que me hizo muchísima ilusión ver la acogida que le había dado la gente y tal. De hecho, lloré cuando terminamos la canción y la estábamos escuchando una vez terminada en el estudio. Fue como, guau, qué emoción. Es algo que has creado desde cero y lo estás llevando a la gente. Es un bebé, lo acabas de parir y está ahí. Y es brutal porque encima las ponen las dos de golpe. Dena primero, claro, bailar, que se acabe el mundo ahí a lo loco. Y de repente, claro, hay ese giro de decir, vamos a adaptarnos porque estamos hablando de otro estilo diferente. Pero oía como tus compañeros decían, joder, su color de voz, qué guapo. Joder, cómo mola. Y que es chulo, ¿eh? O sea, lo de ver también esa reacción de tus compas. A mí me hizo mucha ilusión cuando la pusieron ahí en la academia. O sea, Ruslana ya se la sabe. Yo la vi ya escuchando ahí, pasando horas. Es que ha estado en bucle, ¿eh? En bucle. Qué bueno. Bueno, eso me parece genial. Tío, has nacido en el 97. O sea, eres de los que estaba vivo cuando empezó todo este OT. Claro, yo vivía cuando empezó OT. Tú existías, porque pasó mucho de 2001, 2002, que son justo ahí donde pasaba. ¿Qué recuerdos tienes del formato, del programa en sí? Pues yo recuerdo, a ver, tengo recuerdos un poco livianos. Luego es verdad que ya conforme han ido pasando los años, como he sido muy fan del programa siempre, sí que ya he visto vídeos de aquella edición y tal. Y los recuerdo como muy locos. O sea, yo tengo fotos con mi hermana con camiseta de Operación Triunfo de OT1. Con la cara de Bisbal, de Chenoa, de... Qué guay. De Nuria Fergoita, esta gente. Y ahora habrá gente con la cara de Omar. Vamos. Eso es chulo. Eso es chulísimo, la verdad. Es chulo, tío. Es como cerrar un círculo que... Claro, claro. Me parece una fantasía. Bueno, a ver, para venir a este programa siempre traemos algún que otro invitado. Y esta vez queríamos tener a un periodista que conozca muy bien también el formato, no solo el de Operación Triunfo, sino toda la farándula y todo. Y que sea una verdadera circa. Y queremos presentaros y un gran aplauso para David Andújar, por favor. ¡Olé! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por dejar de liar, tío. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues, uy, aquí en vuestro escaparate estoy flipando con este momento todo lo que está pasando. La gente quedándose. Es muy guay esto. O sea, yo cuando acabe este programa, mi misión es que los jóvenes que dicen literal o literalmente para todo aprendan que esto es literal. Y cuando dicen que Operación Triunfo es un escaparate, no es literal. No es literal. En el sentido figurado, ¿vale? Así que vamos a intentar. Pero esto es literal. Esto es nuestro escaparate. ¿Cómo estás, tío? Muy bien. Muy contento. Aquí estás escuchando. Eres un pelucho, Omar. Qué barbaridad. Es un peluchín. No sé si voy a estar aquí, de verdad. Qué bueno. O sea, claro. De repente ha venido David y se ha encontrado el panorama del episodio anterior, que es 80.000. Claro. Yo he llegado y he empezado a disociar un poco, ¿no? Porque he subido aquí a un piso. ¿Dónde estoy? Me he encontrado a la mitad de toda esta edición. Sí, sí. Literal casi la mitad. Literal. Y no entiendo nada. Pero bueno, es lo que pasa en este escaparate, ¿no? Claro. Así que estamos. Todo es imprevisible. Bueno, tú tratas un poquito. He visto uno de los últimos vídeos que has tratado, que lo había olvidado en mi mente, y lo recuperó, que es como la peor actuación de la historia de Ote. Bueno, las de la intuición. Sí. Para. No, eso no me lo recordarás. Lo he visto después, a posteriori. A posteriori. Madre mía. Es que, claro, es que no te ha pasado cosas mágicas y mágicas. Esta es mágica, ¿eh? Esta para mí es mágica también. Porque es complicado no dar ni una nota. Es decir, mira que es difícil. Pero no dieron ni una a las pobres mías. A ver, yo he de decir a su favor que exponerte de esa manera es muy complicado. Claro, claro, claro. Y al final te traicionan los nervios y la lían mucho. Yo como... Es verdad. A todos nos han traicionado muchas veces y... A mí como curiosidad, porque yo estuve en la gala, no sé si era la 1 o la 2, era la que estaba Lucas con su set. No sé si es la 1. En la 1. En la 1. Y justo me flipa el sonido que hay allí. O sea, en casa no suena tan bien como allí. Es verdad. El espectáculo es una barbaridad. Entonces, vosotros en los Inears y en todo, o sea, ¿suena la voz con ya los efectos o todo? ¿Qué pasa por ahí? No, o sea, tú en los Inears tienes tu voz limpia a cara perro y te puedes regular la base musical al volumen que tú quieras. Pero claro, si no has usado Inears nunca, aislarte de todo, o sea, para mí me parecía horrible. ¿En tu caso era la primera vez? Yo sí, o sea, yo no me había subido nunca a un escenario y menos un escenario como es el de OT con 900 personas que te están grabando en las cámaras, o sea, para mí fue súper heavy. Y era la primera vez que yo me ponía Inears, entonces yo estaba incomodísimo. ¿Pero y escucháis algo del público? No, no. Nada, ¿no? O sea, es que te aís la literal de todo, o sea, estoy diciendo mucho literal. Sí, en ese caso no es literal, pero es que el otro día dije, estamos en un escapar de literal y dijo Alex, sí, acabo de sacar un single literal. Y yo pensé, Javi, no le digas nada, no le digas nada, porque siempre intento corregir todo eso, pero bueno, no pasa nada. Pues a mí se me pega muchísimo, había salto el tipo Lit, que me gusta más, Lit, más Z de repente. Generación Z. David, ¿cómo estás viendo tú esta edición? Pues está siendo una edición muy emocionante. Estoy de acuerdo con lo que hablabais antes, de que al final yo creo que la de 2017 fue un poco punto de inflexión en la que toda mi generación se metió en el fenómeno y esto lo está volviendo a ser un poco, ¿no? Porque es verdad que a partir de 2017 las dos siguientes también funcionaron guay, ¿no? Pero fueron un poquito más bajona y está vuelto a ser un boom, lo estamos viendo en las firmas, o sea, la firma de Madrid fue una locura, o sea, que está siendo una edición muy potente y muy emocionante con ya no solo los concursantes, sino con personas revelación como Buica, ¿no? Que están dando momentazos y están saliendo un montón de memes, yo lo estoy disfrutando un montón. Es que se ha creado un personaje Buica que probablemente era así, pero no sé, lo está explotando, está sacando... ¿Cómo es Buica en persona? Es heavy, ¿no? Es heavy. ¿A ti te imponía mucho? A mí me imponía un poco, pero es verdad que no era de las que más... Y encima conmigo no hablo, porque claro... Ah, claro. A mí tampoco dio mucho tiempo a... ¡Holy! ¡Qué bajona! Pues yo qué sé, un día que te diga algo es que... ¿Has quedado un día a su ventana y cántale? Sí. El día de la gala final le diré, oye, Buica, dime algo. O sea, dime algo lo que quieras. Porque insultame. Insultame. Oye, ¿qué canción hubieras cantado en la gala final? ¿La gala final? Pues buena pregunta, nunca lo he pensado. No, porque claro, para la despedida cantaste uno de tus temas preferidos, o sea, o tu tema preferido, si no... Sí, 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 o sea, ese era como mi bala de... Hubieras repetido, hubieras dicho, venga. Venga, pues otra vez. Otra vez, ¿no? No, no sé, tendría que pensar, porque sí que en mi glosario de canciones, tengo muchas canciones que... Lo único que no sé es si podrían estar a la altura de una final. Claro, y tú crees que... Porque aquí elegiste una canción que te mola. Entonces, ¿habría que pensar qué canciones encajan con tu timbre y qué canciones molan y encontrar ese equilibrio, o cómo hay que hacerlo? A ver... Yo, sinceramente, no pensé mucho en si me quedaría bien o no. Porque yo, además, esa canción la había cantado en el coche, en la ducha, y hasta ahí me la conozco porque la he escuchado muchas veces. Pero nunca la había cantado en plan así, pues de una actuación y tal. Entonces, yo me moví un poco por lo que me decía mi corazón. Y es que como que creo que iba muy bien para la situación que era. Era muy bonita, la verdad. O sea, que muy chulo. Yo es que soy un romántico. Eso es bonito. Qué romántico. Qué romántico. Ni algo de nuevo single igual. Es que eres muy fuerte. Es que eres muy fuerte. A veces cursi. Sí. Pero no me escondo y, de hecho... Hay que reivindicar la cursi. La cursi. Sí. Es súper importante. Yo me he pasado toda la adolescencia con... Hablábamos antes fuera de cámara, que yo tenía un grupo y era como cuando... ¿Tenías un grupo? Yo tenía un grupo. Una caja de sorpresa. Un grupo de rock. Un grupo de rock. ¿En serio? 20 años de carrera, 7 discos editados. ¿Qué? Y, bueno, pues ahora no discos de oro. Se venderían unos 3.000. Bueno, oye, pero... Oye, bueno. Nada. Pero, ¿por qué decía esto? Porque cuando presentaba canciones y me directamente decían los del grupo, que era como muy habitual en los 2.000. Era como, maricón. Y era como, ¿por qué? Y eso a mí me ha traumado. Me ha traumado como compositor porque era como, mierda, estoy componiendo algo cursi. Habla de amor. Tendré que hacer algo mucho más duro, mucho más enroquero o tal. Y llega un punto en el que eso jode. Y ahora hoy en día sí lo veo que la gente tiene menos miedo a abrirse. A ver, se llama masculinidad tóxica. Que ahora ya nos estamos poco a poco quitando un poco y ya, pues, jolín, nos podemos abrir y hablar de nuestros sentimientos. Pero es verdad que esto ha llegado hace muy poco. O sea, antes tu single, jolín, se hubiese recibido de una forma mucho más distinta. De hecho, ¿sabéis a mí lo que me pasaba? O sea, yo cuando escribía en mi casa, claro, yo tendía mucho a este tipo de cosas, de canciones que hablaban, pues, de amor o de desamor o de, ay, la vida o tal. Y claro, a mí me daba vergüenza enseñarlo porque me juzgaran. Claro. Entonces, era como que nunca me he atrevido a decir, esto es lo que quiero contar y esto así lo voy a contar, ¿sabes? Pero porque siempre se ha juzgado un poco también, ¿no? Y yo además soy una persona súper introvertida que nunca habla de sus sentimientos. Ahora cada vez lo estoy, o sea, estoy trabajando mucho en mí y lo estoy intentando como mejorar. Pero nunca lo había hecho. Entonces, como que la música siempre ha sido ese canal para expresar un poco lo que tenía dentro y, pues, bueno, pues así es. Y de estar haciéndolo en tu casa, ¿cómo se gestiona a pasar haciéndolo delante de 60 cámaras y de focos y de gente? Y de que si dices un, yo qué sé, un hola, lo van a sacar de contexto. ¿Cómo eres capaz de...? Yo es que a veces no me entiendo. No me entiendo, te lo juro. Me pasan cosas rarísimas. O sea, a mí me da más vergüenza cantar, yo qué sé, con gente de mi círculo así más cercano y tal, así rollo íntimo, que estamos a lo mejor en un ambiente más distendido. No eres el pesado que saca la guitarrita. Bueno, sí, a mí no sé. Depende de las cervezas que lleve, Cari. O sea, así somos. O sea, yo me muevo en función de la cerveza que haya. A partir de cuantas, con tres ya te lanzas. Con tres me lanzo, sí. Tampoco vamos a poner el listón muy alto. El Wonderwall, el... Qué horror, el Wonderwall sí que es un poco reflaje. Ahí no, ahí no. Yo, de lo que os he escuchado antes, sí que quiero decir una cosa y es, por favor, todo OT2024 hizo terapia. O sea, me parece de verdad como súper importante porque al final, Jolín, estáis aprendiendo a gestionar algo súper nuevo y que no es habitual, ¿no? Que muy poca gente lo va a vivir. Entonces, Jolín, lo que estabas diciendo, o sea, has pasado de cantar en tu casa, para ti, para cantar para millones de personas. Todo el boom que vais a tener en redes, bueno, que estéis teniendo en redes, al final ya sabemos cómo es el fandom doté de intenso, que todo lo van a sacar un poquito de contexto. Jolín, me parece súper importante para, sobre todo para ordenarte tú la cabeza. La cabeza. Es el mayor, de lo que hablo con otros triunfitos, es como el mayor consejo que siempre dan como a otras ediciones. Id a terapia porque esto es muy complicado de gestionar. También porque es que es eso, es que te ponen en una situación como muy al límite, que te hace inconscientemente que te estés comparando todo el rato, que tal, entonces es como que eso hay que trabajar. ¿Y en la academia del psicólogo? Sí. Sí, ¿no? O sea, tú pedías una cita con el psicólogo y el viernes creo que eran, sí, los días de visitar. Claro, es que es súper importante, el momento, salud mental. Es que había otras ediciones, creo que lo comentó el otro día un colaborador, creo que eso fue Sawi, que dijo que las sesiones de terapia eran televisadas. Eso sí me parece una puta barbaridad. ¿Qué? ¿En serio? En OT. Creo que lo confirmó, o sea, creo que lo dijo, ¿eh? O sea, y si me estoy equivocando, pues nada, serán gran hermano. Ostras, no, pero me parece. Pero es hardcore, claro, porque abrirte y tener que estar, no sé, es que yo solo iría a terapia si estuviera dentro de OT, solo para que me dejen de grabar. Para sentir esa paz de decir, ostras, porque me sorprende. Me sorprende también lo que decía Dena, que la habitación está cerrada. O sea, que no puedes irte a llorar si te apetece y huir de cámaras. Literal, no. O sea, yo lo entiendo, es un programa de televisión. ¿Estáis encerrados? No, o sea, que la habitación no está abierta para que tú puedas entrar y estar fuera de cámaras. Estaba flipando, digo. Vale, 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 vale. Y no hay salida de incendios y no hay posibilidad de… Bueno, me acuerdo en la edición, en 2018 creo que fue, cuando hicieron como una huelga. La huelga. Claro, que hicieron una huelga porque querían entrar antes a las habitaciones. Ellos decían por descansar, pero en realidad era, bueno, pues por tener también más tiempo para hablar entre ellos sin cámaras y tal, que es descansar también. Claro. Es muy complicado estar expuesto 24-7 y Noemí se pilló un cabreo, que flipas. No sé si lo recordáis. Sí, sí, yo lo recuerdo cuando se tumbaron ahí en el pasillo. Sí, sí, sí. Y Noemí llevando 10 tweets de los espectadores, rollo como un poquito heavy, de los concursantes, de… Son unos vagos, ¿por qué quieren esto? Noemí se lo leyó. Fue un momento un poquito heavy de 2018. Es que en la entrevista anterior descubrimos que Nerea contó que, bueno, lo ha contado antes, que fue en su edición cuando cerraron la habitación, porque ellos tenían la potestad esa de poder entrar cuando quisieran, pero como estaban mucho tiempo dentro, la cerraron por ellos. Qué fuerte. Es que yo me imagino, a nivel de reality y de 24 horas, es del palo. Alguien en su casa con las palomitas viendo el 24 horas y diciendo… Si no hay nadie. Oye, ya saldrán en algún momento. No sé. Claro, no ayuda. A las 4 de la mañana. ¿Dónde está mi salso? Te desvelas y te das a ver si sale alguien. Joder, ¿y tú qué canción hubieras cantado en la final? Ostras, yo… Yo las de la intuición. Para cerrar el círculo y… O sea, ya que he sido tan malo, que saber si yo doy alguna notita y se me checo la comparación. No te has cantado nunca en ningún casting ni nada. Yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Vamos, yo canto fatal. Te estás agobiando incluso de pensarlo. No, 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 me muero. Pero le pones actitud porque está la gente que canta mal sabiendo que canta mal y la gente que canta mal pero le pone ganas como para intentar cantar. Yo voy a un karaoke y lo doy todo. Vale. Porque para eso se va a un karaoke. Eso es lo que quería ver. Pero hasta ahí. Mi límite está en ese. También depende de las cervezas que lleve. Claro. El límite entre… Claro, efectivamente, porque más, o sea, no, yo, o sea, cantar en público, prefiero esto. Claro. Yo soy más de micro de otra forma, fíjate. ¿Y tú no te presentarías a OT? Yo me presenté en la primera. ¿Y no te cogieron? No, o sea, llamé desde una cabina, tiré cinco duros o cincuenta, o sea, lo que fuera. Y llamé y dije, hola, es que le he ido en el periódico y dicen que quien gane va a la Aurovisión, nombre, Javier Ibañez, edad, quince años. Y dijeron, vale. ¿A por quince? Amigo, amigo, no puedes venir aquí. Y luego vi la edición, pues me gustó un montón, pero fue como, mierda. Yo podía entrar y decir, qué va, cantaba con el culo, ¿sabes? ¿Y no te pensaste el rollo ya cuando tú? No, nunca más, porque además vi cómo funcionaba el formato y entendí que yo no estoy hecho para ese formato. O sea, hay gente, tienes que estar hecho para, o sea, a nivel de ego, lo de tener ego no es malo si el ego está bien gestionado, pero hay que tener un ego. Bien echado para adelante y a mí me cuesta, me cuesta un poco. Pero bueno, no hemos venido a hablar de nuestro libro, pero ahora que hemos dicho que yo llamé porque quien ganaba seguía a Aurovisión, ¿qué tal esa zorra? ¿Habéis visto...? Bueno, 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 bueno. Yo soy muy fan de zorra. Me parece una propuesta muy, muy chula. ¿A vosotros os gusta? A mí me gusta. No era mi favorita. ¿Quién te gustaba? ¿San Pedro te pega todo? Yo quería con Angie. Ay, Angie también. Angie me gustaba mucho. Me estaba gustando mucho. Pero yo que estuve allí en Menidor cubriéndolo para Televisión Española, Jolín. Yo era muy Team San Pedro, que me gustaba muchísimo. Y también un poquito al Macor. Tenía a zorra como un poquito olvidada. Pero ¿cómo se vivió en ese polideportivo? ¿Cómo se vivió en el polideportivo? Fue heavy, ¿eh? O sea, la gente estaba loca. Yo no sé si es una canción que va a quedar bien en Eurovisión. Creo que no. Pero lo vamos a disfrutar. Y el mensaje me parece muy potente. Tampoco sé si se va a entender Europa, pero nosotros lo entendemos. Y me parece una propuesta muy chula. Hombre, al final yo creo que al final es justo porque ha votado toda España. Pues si queremos que nos represente eso, pues ya está. ¿Irías a Eurovisión? ¿Eh? ¿Irías a Eurovisión? Yo no iría a Eurovisión. Me encantaría representar a España en Eurovisión, pero no sé si estoy capacitado para... Claro que lo estás, claro que lo estás. No sé, no sé. No sé si soy muy perfil Eurovisión yo. Estoy convencido que el próximo año en el Benidorm Fest va a haber más una persona de esta diciendote. Podría ser, podría ser. Yo estoy convencido. Venga, vamos a hacer porra. Quinielote. Hasta Quinielote. ¿Quién tiene pinta de ser Eurovisivo? Ahí me pillas más, ¿eh? Yo tengo un par de nombres. A ver, vais a decirme un segundo que lo apunte. Nayara, ¿qué más? No, creo que Nayara no. Yo iba a decir más Ruslana, pero porque Ruslana es como muy Eurovisión. A Ruslana le pusieron Ruslana por Ruslana de Eurovisión. Ya, la representante ucraniana de hace... ¿Qué fuerte? De hace X tiempo, no recuerdo ya. Yo tampoco sabía eso. Sí. A ver, es que a Ruslana lo que le pongan va a hacerlo bien. O sea, es un espectáculo. Es muy heavy. Ruslana es muy heavy. Es brutal. Y, bueno, hablando de eso, o sea, ya lo hemos hablado, lo de las notas. Entonces, que cómo vemos el último episodio, la última gala que vimos, que hubieron notas y... Habla. Di tu verdad. Voy a decirlo. Di tu verdad. No me callo. No me callo. Di tu verdad. Voy a hablar. Porque yo tampoco estoy de acuerdo con la nota de Ruslana. Yo pienso, ¿vale? Vamos a ver. Ayer, ¿qué se valoraba? ¿Se valoraba un conjunto de todo el concurso o se valoraba la actuación de la noche? Entonces, sea de la manera que sea, me pareció injusto y lo digo. Porque si estamos valorando el concurso, Ruslana tendría que haber estado entre las tres finalistas. Porque el concurso de Ruslana ha sido muy bueno. Y si hubiéramos valorado solo la actuación de esa noche, Bea tendría que haber estado en el top tres. Porque Bea fue la mejor actuación de la noche. Espectacular. Pues ahora se lo vas a decir a la cara fuerte aplauso a Wicca. Wicca, mi amor. Y solo tengo que confirmar que, por favor equipo, podéis subir rápido a montar este reel porque tenemos que lanzarlo ya mismo. Yo estoy súper de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, Ruslana no se merecía esa nota. Lleva haciendo una edición maravillosa. Le han puesto las canciones más complicadas, los retos más heavys. Tenían un montón de coreo. O sea, eran súper exigentes y no entendí para nada la valoración. Ojo, también voy a decir que no es por desmerecer al resto, que el resto lo hacen todos genial y es como todos son perfectos. Pero es verdad que lo de ayer no lo entendí mucho. No, no. No tiene sentido. Además, es una concursante que desde la gala cero es como la declaración de intenciones de decir, mira, tengo 18 años, pero soy la puta ama y voy para el cual. Y una concursante que no la ha pasado del todo bien con todas las canciones que le han ofrecido. Porque al final ella tiene otro perfil, le gusta otro tipo de música. El tipo de temas que le han dado difiere mucho de todas esas canciones que le han dado y, jolín, ha estado un poco putada en ese sentido. No me pareció justo. A mí lo que me fastidia es que probablemente estamos jodiendo la sección a nuestra becaria. Ay, perdón. Que tendría... No te preocupes. Para. No. Pobre, no. No, no, no. Puedo, o sea... Lo tengo todo en la cabeza. Ella está preparada para todo. Está todo en la cabeza. Ella es la becaria de Twitter y es una oteísta, o ¿cómo se llama eso? Nivel máximo. Oteísta. Oteísta es una iglesia. Oteísta. Oteísta. Ella es atea. Y... Perdón. Pero claro, la tenemos aquí. Puedes aportar con tu sabiduría, por favor. Voy a aportarlo. Ilumílanos. Hola, Omar. Hola, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí, yo quería preguntar un poco por lo de ayer, porque fue una gala con cositas. Pero, sobre todo, ahora que ya habéis mencionado que precisamente Rulana, pues que igual no había salido tan beneficiada, quizás por la última gala, que sinceramente, ¿puedo dar mi opinión personal? Por supuesto. Si te van a machacar a ti. Vale. Es lo típico que una mentira que se dice cien veces ya es una verdad. Y con Rulana parece que lleva tres galas haciéndolo mal, cuando su peor gala es la mejor de muchos concursantes. Es que, de verdad, esta es mi opinión, ¿eh? Bueno, en fin, que no estoy nada de acuerdo con lo que pasó ayer. Pero lo que yo te quería preguntar es, no sé si has estado viendo clips que han salido de Rulana, que se la ha juntado un poco todo, entre la salida de Kiara, lo del jurado, siento, que se ha agobiado un poco y ha salido como que no está muy estable. Entonces, yo, como sé que eres una persona cercana y que la quiere mucho, ¿tú qué le dirías para animarla un poco desde aquí? Aunque no pueda escucharte, pero ¿cuál sería tu mensaje para Rulana? Pues, a ver, claro, yo es verdad que también la veo como que sí que le está costando este último tramo final. Y solo le diría que confíe en ella misma, que lo hace genial, que es maravilloso todo lo que hace y que si confía en ello, o sea, ya es la recta final, ya tiene que darlo todo y ya va a terminar todo, ya va a volver el agua a su cauce, entonces va a ser, o sea, el sprint final y ya está. A ver, ¿qué da? Ya nada. O sea, que ahora solo es aprovechar al máximo, aprender y dejar aquí, o sea, a servir, coño. Ya está. Dilo, ahí estaba a punto de decirlo antes, pero no sabía si podía decir, coño, aquí. ¿Puedo decir coño? De hecho, poder, estuvo Salma presentando su disco, o sea, su single, que en la portada tiene un coño, o sea, es que hay que reivindicar, por supuesto. Los coños. Por supuesto. Entonces, que me parece que queda una ruslana por ver, pues, que va a decir, vale, sí, ahora ha habido un bajoncito, pero se va a armar de valor y, como lo ha hecho siempre, si es que es complicado. Pero bueno. Quería pasar ahora a una de nuestras secciones, por lo general nunca funcionan, pero vamos a... ¡Qué bien! Vamos a ver. Sí, sí, sí. ¡Qué buena presentación! Eso es. En concreto, esta sí ha funcionado. No sé si habéis visto que en la... Bueno, la sección se llama... ¡TEMOTE! Vale. Ah, pues... Sí, no sé, señaló a cámara y ya está. Que básicamente lo que pasó es que trajimos aquí al amigo Alex Márquez, lo trajimos aquí a Alex Márquez, ¿lo ves? Ahora está de limpieza. Claro. ¿Le tenéis contratado aquí? Sí, sí, justo, justo. No, es que... Lleva... 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 Es que una vez salen de la academia... Sacar brillo. Tienen que sacarse también unos eurillos. Claro. Un segundo que se ha quedado... Ah, eso es. Ahí estamos, muy bien. ¿Ya está? ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Todo estupendo. No, todo bien. ¿Todo correcto? Trajimos... Me encanta porque es que está medido por guión. Si digo Alex Márquez, aquí aparece. Aparece. Y quería hablaros una cosa de David Bisbal. ¿No? ¿David? ¿Qué cosas, David? Es que es un bromeo. Está ahí haciendo... Alguien, eh. Lo primero de todo, ¿cómo están? ¿Cómo están las máquinas? ¿Cómo están las máquinas? Y básicamente en Temote nuestra idea es... Era. Es. Como no se ha generado el himno de este año, pues vamos a hacerlo aquí. ¿Qué ha pasado? Que llegó a Dick Miralles dos frases que se hicieron aquí y lo han iniciado. No sé qué ha quedado con eso. No sé si ha avanzado o qué, pero la primera frase la tenemos de Alex Márquez. La segunda la tenemos de Salma. La tercera la tenemos de Suzette. Y aquí tenemos el último de Dena. Podemos pasar al estribillo. Podemos pasar... O sea, responsabilidad máxima. Te viene de nuevas porque no sabías que esto iba a pasar. ¿Cómo va? ¿Y cómo suena? O sea, no tenemos melodía. Canta, canta, por favor. No, no, porque es que ahora me está viniendo como lo han hecho en la academia y no quiero hacerla así. Porque esta es diferente. Esta es diferente. Esta es diferente. O sea, puedo meter lo que quieras. Puedes meter lo que quieras. Pero... ¿Esto se va a cantar? Esto se... Claro que sí, en la gira. ¿Va a haber un programa especial con todos los triunfitos aquí? Por supuesto. Vale. O sea, y hemos demostrado que cabe en la mitad. Podemos meterlo de a todos. O sea, todos entran. Así que, feel free, tío. O sea, es una responsabilidad porque es un estribillo. Olvídate. Lo cursi funciona. O sea, no pasa nada. Entonces... Y de hecho es que me parece... Me parece que está quedando tal temote que cuando hable con Manu Wish y le explique las cosas, vendrá aquí, se va al tirano y dirá, pero si es que del sol mayor iba directamente al do mayor y luego nos pasamos al ni menor. Y luego volvemos a re, como todas las canciones pop del mundo. Y ya está. Entonces... Y ahora, en estos momentos, por si acaso no hay inspiración, tú y yo podemos hablar de cualquier cosa para... Pero vamos susurrando todo como para no... En ASMR. Se me da fatal hacer ASMR. Me sale como voz de Telelu Campos. Sí. Está así como un poco ronca. Pues ASMR de Telelu Campos. Así es, que sirvan mucho las SS. Las SS. Sí, puto. Madre mía. Yo ya hubiese quitado el programa en este momento. Sí. Fans de Ote. Oteístas. Oteístas. Esto es un himno, ¿no? Oteístas, sí. Esto es un himno. Esto es un himno. Esto es un himno. O sea, esto va a cantarse en Withings. En tu lado. No te siento seguro. Joder, tío. Es arrancar y me pongo. Ay, es que a ti te pillo esa visión mucho. Sí, sí. Pero se camina... Luego ya está... Me hubiese encantado vivir OT1. Sí. Yo lo viví. Como diría la vieja de Titanic, han pasado 84 años y todavía recuerdo el olor a recién pintado. Yo lo viví, pero claro, tenía tres años, dos años. Pero mi madre dice que cuando salía Rosa, yo con el chupete empezaba a bailar. O sea, yo tenía favoritos ya. Es que, ¿cómo es este momento? Aquí tenemos ahora... Santos, santo, yo te canto. O sea, lo sabes identificar y ya simplemente... Justo, me giré el otro día en el programa en esta, le di volumen y era esta. Ah. No es la experta. Soy friki, pero no llego. Pero hasta ese punto. Pero hasta ese punto, sí. A ver, no, es que justo... Oye, se está lanzando a Mari, ¿cuántas pases lleva? Fua, chaval. No, es que tengo la letra muy grande. Tenemos el escribillo... Tenemos el... Creo que... A ver, a ver, a ver. Esto puede funcionar. Chaval. Es que además esta viene de algo que escribimos en la academia. En una de las clases de composición. Ah, ¿y cuál? Con Neil. Vale. Con Neil Moliner. Me parece. Que estábamos Dena, Martín, Álvaro Mayo y yo. Vale. En el grupo. Y nos puedes recitar, a ver... Bueno, venimos del preestribillo este que dice... Lo leo todo. Venga, vale. Como trovador. En voz, sí. Sí, un poco góngora, a ver. Solo hace falta creer. Y que se caiga el mundo. Solo hace falta sentir. Hasta que quedemos mudos. Solo hace falta un hilo. Para enredarnos entre nudos. Y que cada paso lo demos como si fuese el fin del mundo. Contigo suenan destenero. Ecos en el cielo. Bombos en mi corazón. Bueno. Oye, qué bonito. Poli, chico. Qué bonito. Encima haciendo referencia... ¿Sabes? Poli. Fantasía. Por favor, pinchen al público que se están riendo. Chaval, tío. ¿Qué dice Alex Marquez que lo tenemos entre el público? Es que lo que me pasa con Omar es que cualquier cosa que dice me va a hacer gracia. Pero claro, dice esa cosa y es que me dan ganas de ir a darle un beso. O sea, es como... Cállate ya, por favor. ¿Te puede dar un beso? ¿Te puede dar un beso? ¿Te das un beso, chicos? Joder, tío. Qué bonito. Un segundo. Y ahora tengo que decir algo. Y es... ¿Quién besa mejor? ¿Martín o Omar? Espero que no me defraudes. Gracias. Y eso que no le he puesto todo, ¿eh? Si le pongo todo mi espejo, te caes loco. Sintiéndolo mucho te voy a defraudar, ¿eh? Es que los labios de Martín, tío... Joder. Los labios de Martín... Uf, esos labios, ¿eh? Hoy aquí pasan cosas. Cuando voy aquí, muere alguien. Madre mía, madre mía. Perdón, ¿eh? Bueno, a ver, a ver. He de decir... Yo he venido a este programa para decir una cosa. Y es que Omar me tiró por un barranco el otro día. ¿Qué dices? ¿Verdad? Mentira. ¿Eh? No estoy puesto al día de esto. ¿No estás puesto al día? ¿En qué contexto? En otro podcast, usted dijo... ¿Qué dijo usted? Ah, no. Cuéntele, cuéntele, por favor. Porque pusieron un compromiso. Me hicieron una pregunta un poco puñetera y me dijeron... Si estuvieran en un barranco Ruslana y Alex Márquez, ¿a quién empujarías al vacío? Lógicamente no te empujaría al vacío. Me empujaste al vacío. Te empujé al vacío, pero no en el sentido literal. Yo... Aquí sí, aquí sí. Aprendiendo. Hemos venido aquí a aprender. O sea... ¿Ahora qué? Yo creo que se acercó y dijo... Camina... Y empujó. Quería que invitaras la portada de mi single. Claro. A ver cómo era para tomar ideas. ¿Cómo la has colado, eh? Te ha gustado. Tengo que parar. ¿Cómo se llama tu single para los que se acaban de meter ahora mismo? Claro, la promoción de repente. Tengo que parar en Amazon Music. Disponible ahí ya, qué bien. Y a partir del viernes es disponible en el resto de plataformas. Con un vídeo súper bonito y súper cursi también. ¿Cómo lo? ¿Pero videolyrics o ya saliendo ahí? Bueno, bueno. No te voy a hacer spoilers. Estate pendiente, eh. Suscríbete. Suscríbete. Dale a la campanita. Dale a la campanita. Suscríbete y dale like, ¿vale? El viernes. Joder, tío. Pensaba que con lo que pasó el otro día en el episodio de Elena... Ah, ¿qué día? Que era imposible, pero mira que estoy a gusto, tío. Lo estiraría si no fuera porque la gente cuando acaba el horario laboral quiere irse a casa a descansar. Claro, igual. ¿Qué suele pasar con eso? Va a tomarse un birrote. Pero no podemos irnos sin las dos secciones que no funcionan. Ah, vale. Una es el... Funciona alguna. ¡Discote! No, esta sí funciona. El discote. ¿Cómo sería? Vete al pasado en un DeLorean y tráeme cinco canciones que se quedarían para ti. Siempre digo cinco, al final me dicen una o dos o ninguna. Por eso no funciona. Entonces, ¿qué canciones serían para tener una declaración de intenciones de cómo sería tu disco? Ahí, vale. Bueno, qué difícil, ¿no? Mete tres. O sea, es que la historia de la música es como muy grande como para decirte... Claro. ...alguna canción. De los Beatles ahora. Pero que solo son sesenta años. Desgardamos Mozart. Vamos a cargarnos de inmediato, sí, sí. Pues mira, me gustaría... Ay, se está rebobinando. Antiguamente rebobinaban los vídeos y el técnico de sonido si no me mata. De repente colándose el sonido. Que mira, voy a decir Johnny B. Goode. Temazo, tío. Que me flipa. Pre-Beatles, pero temazo. Bueno, no hace falta que te lo escriba, ¿no? No, porque está apuntado aquí. Johnny B. Goode. Y luego, no sé si conocéis Los Madness. Buah, chaval. One Step Beyond. Es una canción que... Es súper fuera ahora mismo. Vale. Se hacían un escavamolón, tío. Era brutal. Es como muy punk. Y entonces esa como que me gusta porque me da vibes de fiesta, de cerveza y de... Buah. Combis, voy a consumir los discos que saques, ¿eh? O sea, me mola, me mola el estilo, ¿eh? Sí. Qué bien, qué bien. De todas formas, también te digo, o sea, no esperes que vaya a ser esto, ¿eh? Porque yo como que de repente tengo muchas influencias y... Claro. Podría salir algo sabinero o podría salir algo de repente... Ya me ves en casa comprando tu disco, abriéndolo y llorando. No, eso que yo me esperaba. No quiero decepcionarte, no me pongas... No va a pasar, no va a pasar, no va a pasar. Y por último, vamos con el quinielote. Vais a poner en un papel Nayara y ya está. Que básicamente porque todo el mundo pone Nayara. ¿Qué creéis que va a ganar? Lo abriremos pues ya cuando sepamos en un papel... ¿Dónde lo ponemos? Aquí en un alquinerga rompemos y ya está. Y nada, el quinielote pues Nayara. Que hago los cambios, ¿no? Nayara. Puedes poner... Mira, yo voy a poner... No voy a decir Lucas porque si no las kiaristas me van a reventar. No, que eso ya se ha pasado. Vale, ya se ha pasado. Vale, vale. Porque os quiero... Es que Kiara, de verdad... Yo voy a consumir discos de Kiara a saco porque me flipa su voz. Es que es brutal. Es que Kiara es como... Es brutal. Claro, lo pongo aquí. Y además la declaración de intenciones también... Joder, se ha ido con Yora No de Alanis. Es del Palabras. Vamos con todo. Me flipa. Tocando la guitarra que le hiciera también. Me flipa, me flipa. O sea que es muy guay. Muchas ganas de escuchar también cositas de ella. Pues nada, tenemos aquí el temote. Hemos sacado el discote. Tenemos quinielote. Y pues una vez lo metamos aquí, habremos acabado el programa y os iréis a haceros un birrote. ¡Olé! ¡Obviously! No quedemos palabras. Yo no, porque voy a deciros algo. Llevo un mes sin beber alcohol. ¡Hala! De detox. Y he perdido siete kilos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Siete kilos. Cuando dejas el alcohol, tío, de repente pasan cosas. ¿Y este quién es? ¿Este eres tú? No. Este es Omar. Ese es Omar. Omar. Ni letra, chaval. Lamentable. Así luego lo vas a leer y vas a pensar que me ha puesto alguien de finalista, ¿eh? De ganador. Eh, pues deberíamos haber hecho eso. De todos los que han ido saliendo. Claro. Se merece otro beso, ¿eh? Vale. ¡Hala! Con todo esto y un bicocho, hasta mañana a las ocho. ¡Un aplauso para ellos! ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.